Música Tiene más difusión la reacción que la canción Maldición, otro día que despierto con esta presión Nudos en el pecho y la garganta, esta sensación Sonación, decadenación, socialismo es la opción Tiene más difusión la reacción que la canción Maldición, otro día que despierto con esta presión Nudos en el pecho y la garganta, esta sensación Sonación, decadenación, socialismo es la opción Otro ron al suelo por los que se fueron Otra sanción, pa' quien no sigue su religión Faltada atención, cero intención de salvar a la población Relación tóxica, acabar con las clases, la salvación Alaban ese vacío, la vida te hace lío Aunque me tortures no digo ni pío Me quiero en serio, ya la vida le sonrío Ya no soy un crío, no sigo la corriente del río Sumergido sin aspirar, sin saber cuál es el final Y el día con este pesar para pasar este malestar Gadas de volar, salir de este plano terrenal Todo es banal, superfluo, se te escurre entre los dedos Credos, nos mantienen lejos de esta realidad Dualidad en cada careta que usas como kit y phone Otro reservón emocional por no ser del montón Otra maratón con bandeja tendiendo a cada carrón Este vasco canario mexicano te taladra en la oreja Si no le pones frano te pone al día de cada queja Medio pie entre rejas pero el mensaje no se rebaja Raja de todos pero cuando hay movida de tu casa nadie baja La paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro Un secuestro a cada nuevo rico, por supuesto Una brecha nada estrecha que el pueblo acecha Acércate, damos armas para quien quiere ver tu cabeza agachar Un hacha para cortar y podar este jardín maltrecho Es un hecho, nos quieren encerrados en nuestro lecho Depresión y suicidio, dejar al pueblo deshecho Seguimos al acecho por cada robo de derechos Gritan revolución desde su mansión El horóscopo es la nueva religión Casas de apuestas es nuestra perdición Adicción a ser rico, su nueva misión Incierto destino, no tiro en desenmascarar Quieren mi perdón, verme suplicar Apretando el percutor desde el mirador a cada apresor Tiene más difusión la reacción que la canción Maldición, otro día que despierto con esta presión Nudos en el pecho, en la garganta, esta sensación Sonación, declaración, socialismo es la opción Maldición, otro día que despierto con esta presión Maldición, otro día que despierto con esta presión